Yo te voy a maldecir. Asesino. ¡Toma la guerra y se alcanzó, chabrita! Asesino, maldito, muévete. Te voy a botar de caja. ¡Sarquería! ¡Asesino! ¡Asesino, lárgate, asesino! ¡Asesino, párales tú! ¡Dejamos el lunes con la raza! ¡Asesino, güey! Ya podemos observar a Margot Miendo. ¡Estoy valiendo! Después de 30 años, ¿estás arrepentida tú? ¿Estás arrepentida? Fue un día triste para quienes aún guardamos el recuerdo de la época en que el terrorismo hacía desangrar al país. ¡De bomberos! Osmán Morote y Margot Liendo, dos miembros de la cúpula senderista que planificaron y organizaron codo a codo junto a su líder Abimael Guzmán, los más despiadados ataques subversivos, fueron escarcelados para que cumplan arresto domiciliario. Pasado el mediodía, como se aprecian las imágenes, el número dos de sendero, también conocido como camarada Nicolás o Remigio, hacía su ingreso a la camioneta de la policía que lo trasladaría rumbo a su vivienda en Chaclacayo. Nos encontramos en Chaclacayo, en la calle Los Eucaliptos. Esa es la casa del terrorista Osmán Morote, quien acaba de ingresar a cumplir lo que será su arresto domiciliario ordenado por el Poder Judicial. Están ganando a la democracia, están ganando al gobierno, se están riendo de todo. Estamos indignados. Yo vivo a media cuadra, me siento insegura, intranquila. Eso va a venir una intranquilidad de toda la vecindad. Yo vivo aquí años. Usted ve allá en los cerros, a cada rato volaban las torres. La gente que ellos no han respetado, ahora los tenemos que respetar a ellos. Tenemos que cumplir sus derechos humanos. Ellos se han preocupado de los derechos humanos de nosotros nunca. Incluso el alcalde mostró su preocupación por la presencia de Morote y anunció medidas extremas de seguridad. La preocupación es bastante alarmante acá en el distrito porque, como bien se dice, acá Chaclacayo y Lima Este en general, ha sido una cuna de preparación de ideología. Está bien que no pueda salir, pero sabe Dios quién puede entrar. Entonces alguien puede pretender que en esta casa se empiece a trabajar un tema ideológico y es algo que no queremos. Nosotros estamos oficiando al Ministerio del Interior para que refuerce acá la seguridad. Ya podemos observar a Margot Liendo. Casi a la misma hora, Margot Liendo, o camarada Norma, hacía su ingreso a su domicilio en la calle Los Nogales, en Santanita. Y del mismo modo, los vecinos expresaron su sorpresa y rechazo. No, 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 no estamos de acuerdo nosotros. No queremos nosotros. Y realmente estoy bastante mal desopinado que el gobierno está haciendo lo incorrecto. Que yo estoy muy indignada, muy indignada por todo lo que ha pasado. A mí me pasó el año 93, me ha caído tres balas. Tres balas me ha caído. ¿Dónde fue eso? En Los Olivos, delante de mis dos hijas menores, una de 12 y la otra de dos añitos. El arresto domiciliario ordenado por el Poder Judicial se dará en tanto duro el proceso judicial por el caso Tarata, cuya sentencia se espera para junio próximo. Asimismo, quedan los procesos por el caso Perseo y Zoras, donde se ejecutó la matanza de más de 100 campesinos en 1984. Por lo pronto, la Procuraduría ha solicitado la nulidad de la orden judicial y ambos terroristas deberán pagar una caución en los próximos días. Caso contrario, regresarán a prisión.